Proactiva, lunes 15 de marzo de 2021, así está el trabajo adelantado que lleva a la recuperación de esta tubería de 48 pulgadas que por supuesto beneficia a Puerto Cabello con agua desde Plantaurama. Por acá en representación de la empresa Hidrocentro, el amigo Wilmer Jiménez. Wilmer, saludo. ¿Cuánto tiempo le da a Wilmer para instalar toda esta tubería y que se pueda ver operativa esta distribución que viene desde Plantaurama para la ciudad de Puerto Cabello? Bueno, sí, buenas tardes, eso, buenas tardes a los radioescuchas. Efectivamente, eso, bueno, como puede observar directamente desde el sitio de trabajo, la sustitución de 56 metros lineales de tubería de 48 pulgadas. Ya como puede observar, ya falta un tramo que lo tenemos aquí enfrente, que es de 12 metros, para que su totalidad del trabajo quede realizado. Como lo había indicado anteriormente, ya creo que para el jueves deberíamos tener este trabajo ya finiquitado. Y a su vez tenemos un tramo de 48 metros de tubería de 16 pulgadas que empieza el empalme de la tanquilla que va a ser recorrido lo que es el sector Palito-Las Tablas. Estamos hablando de 48 metros de tubería de 16 pulgadas que va a aparecer parte de la parroquia de Juan José Flores y en la totalidad de la parroquia de Democracia. Con estos trabajos, bueno, primeramente Dios, este fin de semana logramos terminarlo y darle suministro a los sectores que están bastante afectados. Bueno, se rompen las expectativas. Se hablaba de 10 a 15 días. Por lo visto, va a ser menos. Sí, efectivamente, va a ser menos debido al equipo, al gran equipo maravilloso que tenemos, tanto de PDVS Industrial como la gente de refinería, la gente de planta centro, la gente de día, que cada quien puso su granito de arena para que esto se lograra con mayor totalidad. Bueno, gracias a la alcaldía de Puerto Cabello, a la alcaldía del municipio de Juan José Mora, a la gobernación del estado y, bueno, y el ente principal como lo es la hidrológica, hidrocentro. Muchas gracias, Wilmer Jiménez. Señores, ahí pueden observar el tramo que falta por instalar en estos arduos trabajos, arduas labores que realiza. Ahí a lo largo y ancho se ve la gente de la empresa Atanasio Girardot, Antigua y Mosa, ahora pertenecen a PDVS Industrial. Gente Proactiva, con su servidor Jesús Rafael López, llevando el desarrollo de esta información que Dios mediante esta semana se podría ver concluida. Como siempre, deseando bendiciones infinitas para todos. Gente Proactiva y su servidor Jesús Rafael López seguirá informando.